Desperté soñándote a ti Te recuerdo hasta en el amanecer Porque aquí fue donde fuiste más feliz Y no creo que tú puedas vivir sin mí Él se imagina que le entregarás tu vida Y él piensa que el único es él Si supiera que eres mía Solo mía y de nadie más Si nos quiera cuando hacemos el amor No estaría tan seguro que le tengas tanto amor Lo mejor será que nadie se entere de lo nuestro Por lo pronto es lo mejor Si supiera que eres mía Solo mía y de nadie más Si nos quiera cuando hacemos el amor No estaría tan seguro que le tengas tanto amor Lo mejor será que nadie se entere de lo nuestro Por lo pronto es lo mejor No estaría tan seguro que le tengas tanto amor No estaría tan seguro que siempre se entere de lo nuestro Y no estaría tan seguro que le tengas tanto amor No estaría tan seguro que no hubiera tanto amor